San Ingenio es el noveno papa de la iglesia católica su biografía a continuación se presume que nació en Atenas fue papa entre el año 137 al 140 después de cristo era filósofo durante su pontificado surgieron en Roma doctrinas gnósticas de mano de figuras como Marción, Valentín y Cerdón se organizó las órdenes de menores en el clero y definió los grados de la jerarquía eclesiástica instauró la figura de los padrinos en el bautismo con el objetivo que los bautizados fuesen guiados espiritualmente estableció que todos los templos debían consagrarse y que para su construcción contasen con la autorización de obispos correspondientes su muerte fue por martirio fue sepultado vecino a San Pedro su festividad es el 11 de enero gracias y hasta la próxima